Estas son mis primeras fiestas como alcalde de la ciudad y quiero aprovechar no solamente para enviaros un saludo, sino también para desearos que disfrutéis con vuestros amigos y amigas, con vuestras familias, con vuestros vecinos y vecinas y deciros que lo hagamos desde la convivencia, la tolerancia y sobre todo desde el respeto. También quiero invitaros a un proyecto muy ilusionante para Fuenlabrada. He presentado la candidatura a ser Ciudad Europea del Deporte 2019 y voy a necesitar que todos y todas participéis apoyando y empujando la ciudad para conseguir ese fin porque estoy seguro que si todos y todas nos marcamos este objetivo, lo vamos a conseguir, porque Fuenlabrada nos une.